El Tornado de Verdad El Tornado de Verdad El Tornado de Verdad Ahí viene yo No sé si es eso pero yo le disparaba a la pierna de la cama No hay que appropriately ¿Para qué es el Tornado? ¿Está bien? ¿Está bien? Como un Tornado Mirá eso, como hace allá, vete Se agarra para allá por mola Allá estaba formando, ¿verá? ¿Qué fue eso? La cebolla Decirle que apague Decirle que apague A la mierda Qué delito ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Presente! ¡No, no, no! ¡Presente! 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 ¿Estás sentado? ¡No, no subo el Facebook! ¡Presente! ¡Gracias! ¡No, no quiero quedar! ¡Es el machazo! ¡Ve a como llevan todos, man! ¡Gracias! 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 ¡Pero se puede romper de vuelta! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!